Para dibujar esta escalera en menos de un minuto, haces una línea con el ámbito que tú quieras. Voy a poner un texto de una altura de 0,1 con una rotación de 0 y voy a poner un número. Me voy atrás, selecciono todo, escribo cp o co si lo tienes en inglés, punto base, le vas a dar a la m o a la a si lo tienes en inglés. Escribes el número de elementos de la matriz, en este caso van a ser 17, le doy a enter y ahora escribo 0,28 que va a ser la huella de mi escalera. Voy a borrar este número de aquí, voy a unir esta línea con esta, voy a hacer un desfase de 0,5 para la barandilla, hago otra línea aquí arriba, otra línea aquí abajo, selecciono todo esto, simetría con si o mi si lo tienes en inglés. Ahora voy a hacer una línea hasta el final, pongo una línea a 45 grados de 0,20, la selecciono, hago una simetría, voy a igualar las propiedades con esta para que sea también discontinua. Y ahora sí voy a escribir tcount, le doy a enter, selecciono todos los objetos, acepto otra vez, le digo que la cuenta va a ser en el eje Y y aquí tengo que saber que va a empezar por el de arriba y va a terminar por el de abajo, así que voy a darle a 16, que empiece por el 16, y que sea menos 1, así que vaya restando de 1 en 1. Acepto, le digo que lo sobrescriba y ya tengo mi escalera perfectamente hecha, sígueme para no perderte trucos.